Ya ha habido otros eventos donde soy el host de esas mares. Y pues no es la primera vez que estoy así gritando. Time, time, time. Más en un evento de estos que, por ejemplo, el Chojillo es muy buen host. Me gusta cómo da su papel. Se me hace que tiene muy buena puesta escénica y todo eso. Y... O sea, se me hace bien ver que, por ejemplo, que se escuche algo más que simplemente el tiempo. Se me hace que ese grito de tiempo ya está muy equis, pues. Yo por eso, de repente, para agarrar cura, güey, me cae... Time, time, time. Porque incluso a una euforia, güey, si va a haber un segundo round, empiezas con eso de time, time, time. Y llega el otro tiempo y... Tres, dos, uno, tiempo. O gritar el nombre del otro. Se me hace que esa madre da como que un incentivo, pues. Porque está muy fácil, no más. Tres, dos, uno. Y ya. O sea, no sé, güey. Como que me estaba divirtiendo, güey. Me sacaron de las batallas del Draco. Y después de eso, dije, güey, pues, entonces yo voy a disfrutar el evento, pues. Y al modo, ya hubo puntos en donde el choquillo me volteó a ver y me hacía... Así. Y yo... Time. Está bien, el choquillo andaba bien... Bien ido. Sí, me dijo el vocero en una de esas que grito, el vocero está enfrente, y me volteó a ver y me dice... El elemental esperando a que te termine el tiempo para gritar... Time. Y me volteó a ver y yo... Time. Que está chilo, está chilo ser host, güey, la neta. Sí, la neta, esto está chilo, güey. ¿Cómo te sentiste, güey? Está chilo, güey. Se te... No sé, güey. Es que yo siento que en cualquier punto que te dan protagonismo, güey, te consume en algún punto. Yo siento que sí me consumió el... El estar ahí en el spot. Eh... En el sentido de que empecé a madrear gente. Pero... Pero no metiéndome con ellos, sino que... Sí, o sea, que en la presentación así chusca. Como en cura, pues, a Jacimon. Como haciéndole ahí referencias internas para ponerle un poco de sazón al asunto. Sí, que nomás los que conocen así como... ¡A Jacimon! Yo también me he puesto a pensar eso, imagínate. Tan siquiera nosotros nos reímos en ese momento porque es como que... Ah, ya sabemos que es la cura, pero imagínate a alguien que está viendo el video de por fuera. Y es como que... ¿Qué dijo? ¿Y por qué lo dijo? Y hay veces que... Pues tú conoces cómo es el ambiente. Hay veces que las curas son fuertes. Y... Sí, pues, hay que poner una línea. Peligro. Sí, sí, sí. Traté de no manchar nada y demás, güey. Pero... Yo la primera vez que fui host, güey, yo creo que sí tuve un error de esos también. Porque... Sí, sí tuve uno. Presento un morro. Y yo le digo en la presentación de que... Por este lado está tal morro que no conocemos tanto en la escena, pero que le está poniendo muchas ganas. Y hasta eso está bien. Y luego el otro morro que yo ya le tenía más confianza, güey. Que es de que... Y de este otro lado, un morro que cuando empezó era una... Así. Pero que ahorita ya está rempeando mejor. Pero es como que, güey, estás... Ajá, no hay necesidad. No hay necesidad. Yo por eso para los siguientes eventos donde me tocó hostear ya fue más como que... El alzar la voz al punto de que... No más para lo que tenía que ser. De que el formato para la siguiente batalla va a ser tal... Estás listo, estás listo, ya. Time. Ya termina su mar y... Y me da un montón de cura porque yo no sé cómo le hacen los otros hosts, güey. Para tener en la cabeza cuál es la última barra. Sí, si te das cuenta, güey, cuando yo soy host, güey, siempre vas a ver... O la mano izquierda o la mano derecha. Contando. Contando, así de que uno... Y hay veces que me confundo porque digo... ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? Y ando como que sin saber si pongo uno o dos. Sí, güey, yo estaba acá también pendiente. Y si me iba a una era como... Ok, Vegas, ¿todo bien? ¿Está acá? Sí, bueno, nada, todo bien. Y el drill que de repente se te pasa, no sientes que te va a comer el mundo, güey. No, güey. Lo peor es que ellos me dijeron una vez... Se me hace que le quité una... Cerraba el Fade. Y yo les pregunté, ¿qué? ¿Cierra este bato o el otro? Y me dijeron, sí, buen, sí, buen, sí, buen. Y ya doy el tiempo y el Fade. Yo cerraba, güey. Y yo, ¿qué? Fue con el Ska, güey. ¿Fue con el Ska? Y conmigo. No, no fue con el Ska y contigo, güey. Sí, güey. Me acuerdo que fue con el Fade, güey. No, yo me acuerdo... Loco, tengo el video, güey. No mames, neta. Tengo el video y... O sea, termina el Ska, esa madre. O no sé si a lo mejor también fue con el Fade, pero termina el Ska. Y me acuerdo que yo le estoy respondiendo la línea que me tira él. Y yo le estoy diciendo... Y doy el tiempo. Eh, termino yo. Y cuando termina, yo veo que están hablando mucho tú y el Vegas y el Banule. Y era como que voltean a ver al Ska. Y cuando el Ska ya quiere aventar la respuesta. Tú ya así como que, verga, verga. Vuelteza a verlo y... Ey, ya. Así. Y este fato, ¿cómo? Ya. Y me volteas a ver a mí. ¿No contó? ¿Qué pregunto? Y que me dicen, no, no contó. Y yo, chinga, madre. Si no vas a ver. O sea, porque yo dije, chale, que no contó. Ah, la tuya. Sí, bueno. Ok, sí. No, pero yo decía porque de tu... O sea, le quité uno, pues. Ah, el fade. Sí, bueno. Pero pasó el fade. Qué malo. La vamos a ver en primera vez, güey. Aparte también el... Ah, sí, está bien. Está monitorearme con los jueces. Pues se supone que ellos sí están pendientes. Pues porque están contando y están marcando las casillas. Sí. Y que me digan que ya termina, pues... O sea, también, güey. También no avisan, güey. Sí, güey. Es como... Es que sí. En primera vez, güey. Sí está complicado. O sea, está complicado desde el lado porque... Porque eres host, güey. Tienes ganas de escuchar lo que está rapeando, el que está enfrente. Y si dice algo chido, a lo mejor te avientas de uno. ¡Wow! Así, un gritillo. Pero no puedes meterte en la batalla porque tienes que estar pendiente al peor. Exactamente.